¡Uno, dos, tres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, guerrero! ¡Venga! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡Levántate! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así se hace! ¡Sí! Todo o Nada. 28 días en la selva. Por Discovery Detuvieron a un presunto implicado en la masacre contra las familias LeBarón y Lanford. Masacre de los Mormones Estreno domingos a las 10 Por Discovery Esto no es una película de acción. Se pondrá complicado. Armas listas. Es la cruda realidad ¡Por favor, pague! Que solo podrás vivirla ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Desde la escena del crimen Pensé, voy a morir Por Discovery Hay momentos en los que solo un equipo especializado puede actuar. Ellos buscan narcóticos ¡Separa esa de ahí! Tu acción policial ¡Se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Alcánzalo! Controles Esto es una locura diaria Persecuciones ¡Vuelve acá, señor! Arrestos Estás preso por portar cocaína de forma ilegal Y el trabajo de la policía Como solo aquí puedes verlo ¡Vamos, vamos, vamos! A través de sus ojos ¡Manos en la espalda! Solo en Discovery Gente y salvar sus vidas es algo increíble Tan pronto Gracias, mazeack Núñ� Financial ¡No, ti개 amigos! ¡A selección mal de laェ! Es algo de la Messina ¡Se dotfinan Primero